Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. La sociedad estadounidense y también la opinión pública internacional quedaron impactados a mediados de abril de este año, especialmente el 17 de abril en que comenzó las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York y después su extensión hacia otras universidades de los Estados Unidos, con ese movimiento estudiantil que se generó en el seno de la sociedad norteamericana en protesta contra la guerra israelí, contra Gaza y el apoyo estadounidense a Israel en ese genocidio contra el pueblo palestino. Tengo el inmenso placer de tener esta tarde como invitados acá en la mesa redonda a jóvenes que han sido partícipes de estas manifestaciones del estudiantado y los jóvenes estadounidenses y que nos pueden contar un poco el escenario en que se han dado estas protestas, lo que los estudiantes estaban planteando en sus campos universitarios y también el impacto que estas protestas han tenido en el seno de la sociedad estadounidense. Tengo el placer, le doy la bienvenida acá en nuestro estudio a Lía Kayali, dirigente del Palestinian Youth Movement, Movimiento Juvenil Palestino de los Estados Unidos, ella vive en Boston. Nos acompaña también Rua Das, dirigente de Estudiantes por la Justicia en Palestina, ella vive en Pensilvania. Y también nos acompaña a un conocido de todos nosotros, Manolo de los Santos, director del People's Forum de Estados Unidos, residente de Nueva York, es decir, que podemos tener experiencias de diferentes lugares y diferentes universidades de los Estados Unidos sobre lo que ocurrió en estos días de abril y mayo, lo que sigue ocurriendo también dentro del movimiento estudiantil de los Estados Unidos. Así que creo que vamos a tener testimonio de primera mano sobre este importante suceso que generó la solidaridad del movimiento estudiantil cubano del pueblo de Cuba y que hemos seguido a lo largo de todos estos meses acá en la Mesa Redonda. Así que los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de entrar en el importante tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección, la noticia del día. El presidente central del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañado del miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda y otras autoridades, ha recorrido en el día de hoy entidades productivas y sociales de las Tunas y Camagüey. En una intensa agenda de trabajo por los municipios del país, hoy el primer secretario del partido estuvo en Majivacoa, en la provincia de las Tunas. Allí visitó la finca de los hermanos Velázquez en la cooperativa de créditos y servicios Cuba Abad, donde conoció que con apenas tres hectáreas estos productores con el uso de la ciencia logran altos rendimientos en cultivos varios cosechando suelos antes improductivos. También, durante su recogida por Majivacoa, en la provincia de las Tunas, pues el presidente cubano llegó hasta la comunidad vivienda CPA Julio Díaz, segundo asentamiento poblacional más grande de Majivacoa, en transformación desde el año 2022, donde se acometen acciones en el ámbito social y también constructivo. Allí había grandes problemas infraestructurales y de servicios. La mayoría de su población está vinculada al central azucarero Majivacoa. El presidente indagó sobre los principales problemas que tiene aún la comunidad y las posibles soluciones. Esta es la quinta visita del primer secretario del partido a la provincia de las Tunas este año, donde ha estado en los territorios de Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Amancio Rodríguez y ahora en Majivacoa. También, en la jornada de hoy, ya en la tarde de este viernes, el primer secretario del partido llegó al municipio de Guaymaro, en Camagüey, muy cercano a Majivacoa, y allí recorrió la UAB Las Mercedes, donde contrató los primeros pasos del programa de recuperación de la empresa agropecuaria Rectángulo, que se dedica a la ceba de toros. Y también se llegó hasta el Museo Municipal de Guaymaro, ubicado en el mismo sitio en el que el 10 de abril de 1869 sesionó la Asamblea de Guaymaro y fuera proclamada la primera constitución de la República en armas. De allí también visitó el mausoleo Ana Betancur, donde rindió honores a la patriota camagüeyana, que fue la precursora en la lucha por los derechos de la mujer en Cuba. Ha estado visitando el presidente cubano hoy los municipios de Majivacoa, en las Tunas y Guaymaro, en Camagüey, como parte de ese recorrido de intercambio con colectivos laborales, productivos, con la población de estos lugares, en ese ejercicio cotidiano de vinculación del gobierno y las principales autoridades políticas del partido con nuestro pueblo. Es la noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda, donde hablaremos de universidades, solidaridad y macartismo en los Estados Unidos. Las protestas contra la guerra en Gaza se extienden en los campus universitarios de Estados Unidos. Pero, ¿cómo surgió este movimiento estudiantil? La Universidad de Columbia, en Nueva York, fue la primera donde se registraron acampadas y protestas pro-palestinas. Los manifestantes, rápidamente, se replicaron en otras partes del país. La rectora de la institución, Minusha Fik, está en la mira, debido a su gestión de las manifestaciones, que en sus inicios tuvo más de 100 detenidos. En las últimas semanas, la situación se complicó, luego de que las autoridades académicas decidieran desalojar los campamentos e imponer sanciones a los estudiantes, lo que dejó más de 500 estudiantes detenidos en todo el país. Los manifestantes exigen el fin de la guerra y reclaman a Estados Unidos que corte el envío de dinero a Israel con el que financia armamento, al igual que apuntan contra los vínculos que tienen las universidades con academias israelíes. Según el New York Times, el movimiento de protesta se extendió por unas 60 universidades y en pleno año electoral presiona a Joe Biden, que busca un segundo mandato como jefe de la Casa Blanca, con una campaña enfocada en lograr el voto joven. Las manifestaciones pro-Israel también tuvieron su lugar. En la Universidad de Colombia, personas pidieron la liberación de rehenes israelíes secuestrados por Hamas, pero el colectivo alerta sobre el aumento del antisemitismo. Las actuales protestas tienen antecedentes. En 1968, cientos de estudiantes de Colombia ocuparon cinco edificios del campus en protesta por la guerra de Vietnam y el racismo. Y 12 años después, estudiantes de este país lograron que algunas universidades cortaran sus inversiones en negocios en Sudáfrica. En plena época del apartheid. Bueno, era un reporte de hace varias semanas de France 24, cuando prácticamente comenzaba todo este movimiento en las universidades de los Estados Unidos, que se extendió a varios estados de la Unión y que de esos 500 detenidos de los que hablaba llegó a casi 3.000 detenidos en todo el país. ¿Por qué surge este movimiento? ¿Cuáles han sido sus impactos? ¿Cuáles son sus reclamos? De eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda. Y me gustaría comenzar hablando con Lía Kayali, que como decíamos es dirigente del movimiento juvenil palestino en los Estados Unidos y reside en Boston, una de las ciudades que de inmediato se sumó a las protestas en cuanto estallaron estas en Colombia, aunque hay que decir, realmente, tengo entendido, quizás Lía nos puede hablar de eso, que ya antes de la gran manifestación de Colombia había habido otras expresiones ya en las universidades norteamericanas. ¿Por qué esta expresión de los jóvenes estudiantes universitarios, cómo entender que quizás las universidades de élite de los Estados Unidos hayan sido las impulsoras de este movimiento en protesta contra la guerra en Palestina? En primer lugar, quisiera darles la gracia por tenerme acá. Es un placer para mí. Y especialmente, bueno, sé que vamos a necesitar el servicio de traducción, pero lo que estamos viendo ahora en los Estados Unidos, tanto entre los estudiantes como en los jóvenes en general, no solamente es algo que está ocurriendo en la Universidad de Colombia, sino en todo el país, en toda América del Norte y otros países occidentales. Los estudiantes están mostrando una conciencia política muy clara y un compromiso político, no solamente con Palestina, sino con la liberación y contra el capitalismo y el imperialismo. Es porque durante los últimos ocho meses hemos visto las masacres más horribles, especialmente para mi pueblo, el pueblo palestino. Y sabemos que esto es una guerra impulsada o llevada a cabo por Israel y apoyada por los Estados Unidos. Ven que las instituciones, ya sea universidades o los sitios de trabajo, han sido cómplices de este genocidio. Y es por ello que los estudiantes están luchando, en muchos casos, para poder pagar su atención médica, para poder entrar a las universidades. El gobierno no se está ocupando de ellos. Sin embargo, saben que el gobierno sí tiene recursos para mandarles millones de millones de dólares para que se lleve a cabo este genocidio contra el pueblo palestino. Esto es una forma de desenmascarar las contradicciones que tienen los Estados Unidos. Y es por eso que estamos movilizando a los estudiantes y vemos este momento como una oportunidad para abrir una brecha en el imperialismo. Es ver que están luchando directamente contra Palestina y es buscar la manera de que se pueda luchar, no solamente contra la agresión a Palestina, sino con otras. Los estudiantes que somos parte de la diáspora, somos una de las organizaciones más grandes, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Está tratando de mandar un mensaje que, a pesar de que no estemos en nuestra patria natal, no nos vamos a separar de nuestra lucha por la liberación nacional. Por lo tanto, en este momento lo que estamos viendo es estas movilizaciones. Y creo que es el comienzo de algo muy bello, una movilización de masas a favor de estas causas. Y hemos estado viendo que los cubanos también muestran una fuerte solidaridad con Palestina, un compromiso fuerte después de seis décadas de bloqueo. Y son lecciones muy importantes para mi pueblo en Gaza, especialmente teniendo en cuenta que hemos estado experimentando dos décadas de bloqueo. O sea, por tanto, nuestra lucha es una y nuestra victoria será una también. Bueno, para Lía, por supuesto, el tema es muy cercano. Es su pueblo a quien está defendiendo. Pero cuando hablamos de las protestas, Lía, a veces se quería hacer ver como que era protesta o de estudiantes revoltosos o de antisemitas o de puros estudiantes árabes, ¿no? Pero la protesta tuvo una amplitud. Es decir, había estudiantes de diversas carreras, estudiantes de diversas procedencias humanas. Y se logró un movimiento más amplio que visibilizó precisamente la situación de tu pueblo palestino. ¿Es así? Sí, de hecho, lo que estamos viendo es este movimiento, como dije anteriormente, está indicando que los estudiantes ven su propia lucha conectada con la lucha del pueblo palestino. Ven que lo que está pasando en Gaza puede pasarles a ellos también. Y lo que quiero decir con esto es que las mismas fuerzas que imponen un brutal bloqueo en Gaza, que están lanzando las bombas y que se están beneficiando de esto, son las mismas que se benefician del imperialismo en todos los países del mundo. Y por ello, el movimiento para la solidaridad con Palestina y su migración ha atraído el apoyo de muchos lugares, de muchos grupos étnicos, de clases, y vemos que es algo que ha estado creciendo en los últimos seis meses. Vemos movilizaciones masivas de una manera totalmente imprecedente, culminando más recientemente con la primera conferencia popular sobre Palestina, que no habíamos visto algo similar a esto en las últimas dos décadas. Y estamos tratando de solidificar nuestra denuncia al sionismo y al imperialismo y fortalecer la longevidad de esta lucha, porque es una lucha que no solamente pertenece a los palestinos, sino a toda la clase trabajadora de los Estados Unidos, a todos los que sean oprimidos, que tienen que pensar en una liberación colectiva. Y dicho esto, sabemos que es una lucha que va a tomar tiempo, y sabemos que no se va a ganar de un día para otro, pero sabemos que vamos a lograr la victoria. Es un momento que le ha dado mucha esperanza a nuestra generación. Y vemos que hay un camino por el cual se puede avanzar y podemos lograr un mundo posible que no se base en las ganancias y que priorice a la humanidad. Cuba muestra lo que puede ser este mundo, y yo sí creo que estas movilizaciones masivas de la juventud demuestran que ese mundo está en camino de llegar. El héroe nacional cubano, José Martí, tiene una frase famosa, un análisis famoso, donde entre otras cosas dice que los estudiantes son el baluarte de la libertad y su ejército más firme. Y esa creo que es parte también de esa capacidad que han tenido los estudiantes de Estados Unidos de en medio de la masacre contra el pueblo palestino salir a mostrar que no hay total apoyo a la actuación del gobierno de los Estados Unidos dentro de la sociedad estadounidense y que los jóvenes son la cara visible de esa protesta. Para Rúa, que viene de Pensilvania, un lugar también donde ha habido mucha combatividad de los jóvenes. ¿Qué experiencia nos puede contar de la protesta? ¿Cómo fue la movilización de los jóvenes? ¿Qué elementos motivaron a los jóvenes en Pensilvania a salir al campus universitario? ¿Cuáles eran los principales reclamos de los estudiantes? Creo que como miembro de estudiantes por la justicia en Palestina, creo que soy parte de ese movimiento. En primer lugar, es luchar por nuestro pueblo y tanto los que están en Gaza como en el resto de Palestina. Y como dijo Lía, por ocho meses hemos estado siendo testigos de un brutal genocidio de nuestro pueblo. No solamente los estamos viendo, sino que somos estudiantes que están en instituciones que financian este genocidio a través de programas académicos que normalizan el genocidio llevado a cabo por el Estado de Israel. Hay muchas formas en las cuales nuestras universidades son cómplices de la muerte de nuestro pueblo. Y obviamente nosotros no participamos en esta lucha solamente por temas ideológicos, sino porque es algo material que hacemos. Es lograr el poder para que se haga lo mismo que se hizo cuando se protestó contra la Parajay, contra la guerra de Vietnam. Y aquellos que han logrado que ocurran cambios y vamos a seguir luchando y organizando en nuestras universidades para lograr la liberación. Cuando hablamos de uno de los reclamos fundamentales que tiene que ver precisamente con la inversión de las universidades estadounidenses en programas que tienen que ver con el gobierno israelí o tienen que ver con la industria de la guerra, ¿cuánto se ha podido con estas protestas también un poco mostrar eso menos conocido de cómo se manejan las inversiones en las universidades, de cómo van no solo a apoyar quizás lo noble que puede ser la investigación científica, sino también lo innoble como puede ser el genocidio contra un pueblo como el palestino? Creo que es una pregunta muy importante porque las demandas de los estudiantes son muy sencillas. Es simplemente revelar lo que están haciendo nuestras universidades, cómo estas universidades son cómplices del genocidio. También usar este dinero que debe ser encaminado hacia la mejora en la vivienda, la mejora en nuestra alimentación, y que no sea solamente dinero que usen quienes buscan las ganancias y también, por supuesto, la defensa de los estudiantes que han estado ejerciendo su supuesto derecho a organizarse en los campos universitarios y en sus comunidades. Los Estados Unidos dicen que es un paradín de la libertad de expresión, pero lo que vemos es que no permiten que haya disensión. Así que la pregunta que muestra esto, bueno, lo que hace es mostrar el hecho de que es un Estado no democrático. Expone la inversión de los Estados Unidos en la muerte, no solamente de nuestro pueblo, sino de todas las causas justas del mundo. Y esto nos motiva a los estudiantes y a las personas de conciencia para seguir organizándonos hacia la liberación y el levantamiento del bloqueo contra Cuba y que las causas justas que el gobierno de los Estados Unidos trata de derrotar tengan capacidad para poder perseverar. Bueno, por supuesto, las protestas fueron criminalizadas, pero de eso vamos a hablar, porque antes me gustaría, Manolo, Nueva York, bueno, es visible, estamos hablando Boston, Pennsylvania, Nueva York, lugares, pudiéramos decir liberales en los conceptos estadounidenses, lugares donde es previsible también que haya movimientos sociales que expresen esa visión de una parte de la sociedad norteamericana en contra de lo que está ocurriendo allí en Palestina. Pero bueno, Nueva York fue un poco el lugar donde brotó la protesta, una universidad como Colombia, una universidad privada de élite, pero también universidades públicas de Nueva York se sumaron a esta protesta. ¿Cómo se vivió en Nueva York el escenario de la protesta? ¿Qué impacto tuvo a nivel social? ¿Quedó solo, pudiéramos decir, en el campus universitario o hubo otras estructuras, movimientos sociales, personas que también sentían la necesidad de apoyar a los estudiantes en sus reclamos? Lo primero es que Estados Unidos, desde los últimos ocho meses, o sea, hoy marcamos exactamente ocho meses desde que comenzó el genocidio, este nuevo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Han sido ocho meses de una crisis social y política inmensa en los Estados Unidos, donde se ha puesto en crisis la deslegitimidad del presidente Biden, la deslegitimidad de las políticas exteriores del presidente Biden, y lo que han hecho los estudiantes desde abril es simplemente agudizar esa crisis. Y yo diría que los estudiantes por sí solos no fueron la gran amenaza, sino que los estudiantes movilizaron al resto del país. La fortaleza de lo que se lanzó en Colombia no fue que un grupo de pequeños estudiantes se reunió en su campo universitario, sino que reunieron a la comunidad de Harlem, reunieron a líderes sociales de toda la ciudad, en un movimiento donde queda implicada no solamente las inversiones que asume la Universidad de Colombia, sino de la misma forma en que la ciudad como tal invierte en la guerra y en la industria marmentista de Estados Unidos, que obviamente sigue enviando miles de millones. O sea, la Universidad de Colombia por sí sola contribuye más de 13 mil millones de dólares hacia la industria marmentista. Por lo tanto, esa crisis social generada por las movilizaciones, agudizada por los estudiantes, como tú dices, ha expuesto ese carácter no solamente no democrático, pero ese carácter tan vicioso, tan conectado a la guerra, tan conectado a la sangre, y ha despertado la conciencia, yo diría, de sectores del pueblo que aún estos últimos ocho meses todavía no habían conectado con el tema de la lucha palestina. Y ocho meses después podemos decir, básicamente, que el presidente Biden no tiene cómo moverse en la política nacional, como no puede moverse en relación a Israel. Ha quedado, yo diría, en jaque. Los estudiantes lo han puesto en jaque. Pero ha habido intentos, Manolo, de un poco como, hablaremos de la criminalización de la protesta, pero un poco como el intento de deslegitimar a los estudiantes porque otros sectores se sumaron a la protesta, se sumaron a la movilización. Era un movimiento genuinamente estudiantil, y a ese movimiento se sumaron otros sectores que sentían la necesidad también de expresarse. ¿Es así, no? Bueno, lo primero es como tú planteas, o sea, los estudiantes convocaron al mundo a acompañar esta lucha social. Y, obviamente, el gobierno norteamericano tiene una mala práctica que ya va por más de 100 años de ante cada levantamiento popular, ante cada insurgencia de movilización popular, cae en las mismas críticas de siempre. Son agitadores externos, son agentes externos, están cumpliendo las órdenes de otras potencias, y no se dan cuenta. ¿Qué mueve a un muchacho de 20 años a dejar sus estudios, entrar en una confrontación directa con su universidad y con la policía de la ciudad? No es porque nadie le esté pagando. O sea, nadie puede pagar ese nivel de conciencia, ese nivel de sacrificio, ese nivel de interés de mover y escalar la lucha social en Estados Unidos. Lo que lo motiva es, al contrario, tener que ver todos los días la muerte horrorífica de tantos niños y niñas en Palestina. Frente a esa protesta, frente a esa manifestación, pues inmediatamente se ha tratado de deslegitimar, como decíamos, y de criminalizar la protesta. De lo que ha ocurrido, yo les propongo que hablemos un poco en el segundo segmento de nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un alto, vemos algunos materiales y regresamos con ustedes. ¡Gracias! Más allá de la noticia Los cascos, batones y chalecos blindados se dejan ver y vuelven a hacer sentir en las universidades del país. En las últimas horas, en MIT y en la Universidad de Pensilvania, agentes SWAT desalojaron campamentos de protesta a favor de los palestinos de Gaza. Entre los golpes, esta crítica de Hillary Clinton dijo que los jóvenes de hoy no saben del Medio Oriente porque se están educando con propaganda de TikTok. Y mucho de lo que vemos, particularmente en TikTok, sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, es mal informada, pero también es increíblemente pro-Hamas, anti-Israel. ¿Sabes? Ella es mal informada. Le diría que está mal informada, pero yo voté por ella, me dijo este profesor, quien abogó por los jóvenes. Pero fue sin éxito. De los 33 arrestados, 11 eran estudiantes. A Manuel lo conocimos horas antes del cierre de la protesta. Tiene que ver con la política de Israel, con lo que está haciendo en Gaza ahorita materialmente, que son ocupaciones ilegales, que es un esfuerzo completamente genocidio. Hoy con el campamento cerrado, este estudiante afirma que sí se sintió agredido y perseguido por las palabras de sus compañeros. Todos los zionistas deberían morir o vamos a guillotinar los heads de los zionistas. Eso no me hace sentir cómodo en mi campo. En tanto, en Gaza, el ejército israelí ha avanzado sobre la ciudad de Rafa, desafiando al presidente Biden, que bajo presión y preocupado por las bajas de decenas de miles de civiles, amenazó con no darle más ayuda a Israel. Si nos quedamos solos, nos quedamos solos, dijo el primer ministro israelí. Su avance sobre Rafa llevó en parte al colapso de las negociaciones para un cese al fuego y la liberación de los rehenes judíos. La policía se desplegó el miércoles y efectuó nuevos arrestos y desalojos en varias universidades de Estados Unidos. Tras su intervención el martes en campus de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. En la Universidad de Texas, en el sur del país, la policía desmanteló un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas por allanamiento criminal, según informó el Centro Educativo. Los agentes también desocuparon una acampada instalada en el interior de uno de los edificios de la Universidad Jesuita de Fortham, en Nueva York. Las fuerzas del orden seguían desplegadas con la Universidad de Columbia, epicentro del movimiento de protesta estudiantil. Tras el violento desalojo registrado la noche anterior. Varias personas fueron detenidas en Fortham y unos 300 manifestantes fueron aprendidos en Columbia, así como también en el New York City College. Nuestros estudiantes mantuvieron sus principios, se mantuvieron fuertes y tenaces frente a la violencia policial, frente a la brutalización y frente a las negociaciones de mala fe por parte de su universidad. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifestantes se trincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge, en plena hora punta del miércoles por la tarde. Vimos lo que hicieron en Emerson, vimos lo que hicieron en el noreste, vimos lo que hicieron en Columbia, donde tienes a la policía universitaria, la policía de la ciudad, la policía estatal, el gobierno de la ciudad y los políticos, todos trabajando en colaboración para tratar de aplastar el movimiento y lo están haciendo porque el movimiento está funcionando. Docenas de vehículos policiales seguían patrullando también la Universidad de California, en Los Ángeles, en el oeste del país, después de violentos enfrentamientos nocturnos, tras el ataque de grupos de detractores a un campamento de estudiantes pro-palestinos. Estas manifestaciones se han extendido a al menos 30 universidades estadounidenses desde el mes pasado protestan por el creciente número de muertos en la Franja de Gaza, en la guerra entre Israel y el movimiento islamista jamás. Pero la presencia de la policía antidisturbios en los campos ha dejado perplejos a muchos estudiantes. La administración del presidente Joe Biden, cuyo apoyo incondicional a Israel ha indignado a muchos manifestantes, trata de mantener un equilibrio. Bueno, eran algunos de los reportes que diferentes televisoras y medios mostraban a lo largo de estos meses de la represión contra la protesta estudiantil. Frente a los reclamos legítimos, frente a esta expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo al genocidio de los estudiantes y de jóvenes estadounidenses, pues de inmediato la respuesta policial, la respuesta represiva del gobierno de los Estados Unidos. Y eso tiene mucha relación no solo con la manera en que las autoridades universitarias, en algunos casos sorpresivamente, pidieron a la policía que entrara a las universidades, sino también con el clima que se fue creando y que nosotros hablamos en algún momento en la mesa redonda previo a todos estos acontecimientos. La Universidad de Pensilvania Arroba fue una de las que junto a otras ha tenido que ir al Congreso de los Estados Unidos a explicar por qué supuestamente se dan expresiones antisemitas o antijudías dentro de las universidades y esos actos congresionales llevaron incluso a la renuncia de rectoras de universidades estadounidenses, han creado un ambiente pudiéramos decir de miedo dentro de las autoridades universitarias por la manera en que se ha hecho. Algunos han hablado de que se trata un poco de un remedio de aquellas sesiones que el senador Joseph McCarthy hacía contra quienes pensaban diferente del imperio, de las autoridades estadounidenses. ¿Qué impacto ha tenido hacia las universidades esta serie de sesiones congresionales bien agresivas contra las autoridades universitarias? ¿Tuvo ese impacto también en las propias protestas que se generaron? Este teatro político que están montando llevando al Congreso a los presidentes a los rectores de la universidad para que testifiquen estos rectores son sionistas son pro-israel no son pro-palestinos y sin embargo a pesar de todo son llevados al Congreso y son llamados antisemitas cuando lo único que han hecho es decirles a los estudiantes y mostrarles a los estudiantes por la fuerza que apoyan a Israel. Creo que esta situación llevando a los rectores de las universidades al Congreso es una parte de un patrón mayor de represión y de brutalización o ataques brutales por parte de las policías contra los estudiantes en lugares donde se han arrestado a cientos de estudiantes la universidad de Ohio donde se les se les quitó a las mujeres árabes sus españolas muchos otros países donde a los estudiantes han sido maltratados han recibido balazos de goma cuyos huesos han sido quebrados es parte de una represión más general que no podemos ver aislada y es un patrón que no está presente solamente a nivel universitario donde las administraciones han estado suspendiendo estudiantes y han estado expulsándolos sino a nivel local en las ciudades donde la brutalidad policial ha estado presente y se mantiene también a nivel federal el congreso y el senado han condenado el movimiento estudiantil en muchas ocasiones el estado de california por ejemplo ha aprobado legislaciones que dicen que los estudiantes no pueden decir del río al mar palestina debe ser debe ser libre nosotros como organización hemos visto este tipo de represión y a medida que el lobby pro judío pro sionista reprime a los estudiantes a todos los niveles podemos comprender que esto tiene que ver con tratar de eliminar el movimiento estudiantil tratar de que no funcione y nosotros estamos dedicados a nuestra liberación y los estudiantes hemos seguido diciendo que no le tenemos miedo que pueden traer cuantos rectores deseen al congreso pueden reprimir a los estudiantes pueden utilizar cualquier tipo de arma pero no vamos a dejar de decir el lema de apoyamos a palestina desde Mara Manolo hubo las sesiones congresionales que se transmitieron por supuesto por CISPAN y toda la televisión siguió y los medios de comunicación esto llevó a la renuncia de las rectoras no les creó más remedio que renunciara ante la presión que se generó sobre alguna de las presidentas de estas universidades pero incluso el congreso no suficiente con eso el presidente de la cámara baja fue hasta la universidad de Colombia a decir que no era suficiente lo que se estaba haciendo todavía que no podían seguir las protestas y además se han generado especies de propuestas legislativas para criminalizar todo lo que signifique defender al pueblo palestino porque se considera como que eso es anti judío y que es anti norteamericano por lo tanto y veíamos ahora Hillary pero lo hizo Trump lo hizo el propio Biden hay una pudiéramos decir y me gustaría tu percepción hay una homogeneidad en la fuerza política estadounidense de que no es posible admitir que los jóvenes tengan una posición diferente al apoyo total a Israel es así como se está viendo en la clase política y como eso va acompañado por los medios va acompañado por otras fuerzas de la sociedad imperial estadounidense bueno estamos primeramente en un año electoral donde todo está en juego y ambos partidos republicanos y demócratas yo creo que han asumido una postura bastante unificada de no solamente apoyar de manera incondicional al estado de Israel en ese genocidio sino también de juntos criminalizar y atacar a los movimientos pro palestino en Estados Unidos pero hay una división yo diría bastante grande en la sociedad norteamericana que muchos expertos han planteado ya no es una división necesariamente de izquierda o de derecha sino una división entre generaciones entre jóvenes que se niegan a aceptar lo que le han contado sobre Israel y sobre Palestina durante décadas yo creo que parte de lo que se ha intentado hacer con ese teatro político de las audiencias congresionales de las medidas de las visitas de los discursos que cada vez son más agresivos por parte de los políticos de manera consensuada es querer reimponer un consenso de apoyo hacia Israel en la sociedad un consenso que ya no existe los medios masivos desde el New York Times hasta el Fox News quieren aparentar que hay apoyo en la sociedad norteamericana hacia Israel pero cuando tú caminas en las calles cuando ves el tamaño de las movilizaciones que siguen creciendo cuando ves el apoyo en los sondeos públicos que se hacían de apoyo a los estudiantes ves una imagen contraria al contrario se ve que el pueblo norteamericano tiene cada vez más conciencia de la complicidad de su gobierno en este genocidio y quiere que pare y no estamos hablando de nuevo de los comunistas o los socialistas estamos hablando de inclusive sectores del partido demócrata sectores del partido republicano de sus bases sociales exigen también un cese al fuego exigen un fin al genocidio y eso mucho también tiene que ver con todo el ambiente de persecución porque una de las cosas también notorias en las últimas jornadas ha sido la detención por horas en el aeropuerto estadounidense de profesores israelíes incluso que han llegado a Estados Unidos están en una posición contraria a la de su gobierno y por esa posición pública han sido detenidos por el FBI en el aeropuerto es decir es una represión total a todo lo que sea represente una posición contraria a la que defiende el gobierno israelí que es la que defiende el gobierno de Estados Unidos lo hemos visto prácticamente desde más de 3 mil estudiantes detenidos en las últimas semanas hemos visto como invitados no solamente de Israel pero de otros países de la región que vienen a denunciar el genocidio han sido interrogados en algunos casos deportados en otros casos se les ha prohibido inclusive recibir una visa para el esta para poder participar en la conferencia popular por Palestina que organizamos en Detroit en Michigan y hemos visto un nivel de coordinación increíble entre las agencias federales y los departamentos locales de la policía que ha intentado por todas las vías silenciar este movimiento pero lo que no han podido lograr al fin de cuentas es que los jóvenes por sus propios métodos en las redes sociales en múltiples espacios políticos siguen bastante activos ellos pensaron que en un momento Hillary Biden y otros políticos dijeron al principio bueno en noviembre esto se va a acabar dentro de unos meses los jóvenes los muchachos no van a querer seguir insistiendo en este tema dentro de poco tiempo pero lo que ha sucedido es de nuevo la crisis social en Estados Unidos sigue profundizando y eso por supuesto tiene un impacto también hacia la propia universidad una de las noticias que uno pudo leer no siempre muy claro en toda la prensa norteamericana pero pudo leer es que no solo el poder político apretó a las universidades también el poder económico y muchos de los donantes de las universidades empezaron a poner como condición que se detenían las protestas o dejaban de aportar los millones o los miles que aportan a cada una de las universidades es así tienen experiencia de que eso está pasando ha estado pasando bueno yo diría que lo que hemos estado viendo últimamente es una convergencia de las causas del capitalismo en los Estados Unidos y la universidad y el gobierno y lo que quiero decir es que las mismas universidades que están reprimiendo a sus estudiantes que los están suspendiendo están también actuando en corrupción con el gobierno y trabajando con quienes han estado acosando a los estudiantes donantes multimillonarios que están atacando a estudiantes individuales en las redes sociales logrando que pierdan sus trabajos o mostrándolos en internet llevando a cabo diferentes ataques y lo que hemos visto por otra parte es los más recientes graduados de las generaciones más jóvenes de hecho se están negando a donar a las universidades mientras estas universidades sigan financiando el genocidio lo que vemos con este tipo de represión coordinada entre la clase dominante es que no les está funcionando por lo menos miles de estudiantes han sido suspendidos no importa cuántos estudiantes sean suspendidos o expulsados o arrestados los estudiantes van a seguirse alzando su voz y no es solamente la causa palestina es la causa cubana y todas las masas de pueblos que luchan en el mundo es que enfrentan esta represión colectiva que por supuesto no les va a funcionar seguimos estando en las calles protestando ya se mencionó la conferencia que realizamos y mañana vamos a estar en las calles otra vez vamos a ir a la sede del Capitolio y esa eso que dijo Biden de que la invasión a Rafa iba a ser el límite para él lo que hemos visto es que ya Rafa fue invadida ya hemos visto las masacres y él no ha hecho nada incluyendo la masacre con armas norteamericanas que un niño fuera decapitado por armas brindadas por los Estados Unidos y lo que están diciendo las masas de pueblos de personas es que no es Biden quien va a poner la línea límite somos nosotros los que la vamos a vamos a estar mandando un mensaje diciendo que nuestro pueblo está contra ese gobierno y mostrar la ilegitimidad de un gobierno que sigue financiando el genocidio y que las masas de los pueblos siguen opinándose a pesar de estos ataques coordinados los jóvenes siguen diciendo que la única respuesta al castigo colectivo es la acción colectiva y tenemos que seguir trabajando luchando contra esta forma de revolución quienes hicieron la primera gran marcha nacional en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam y eso es parte de la tradición que ha tenido el movimiento estudiantil estadounidense así que mañana seguiremos por supuesto esa noticia de las manifestaciones en Estados Unidos pero que puede pasar por ejemplo leía hoy Colombia la Universidad de Colombia cerraron la publicación de los estudiantes de derecho porque habían publicado un artículo de un académico palestino que denunciaba la violación de los derechos humanos en el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y por ese artículo cerraron la universidad cerró la publicación de los estudiantes de derecho pero que puede pasar con todos esos estudiantes que han sido o expulsados o han sido suspendidos de las universidades hay solidaridad dentro del propio campo estudiantil para que sean regresados a las universidades ha habido una represión sin precedentes pero también una solidaridad sin precedentes para poder contrarrestar estas acciones contra los estudiantes el artículo que usted mencionó de hecho antes de que se publicara en la publicación de los estudiantes de derecho se debió haber publicado en otra publicación sin embargo se cerró esta posibilidad porque se tiene que ver con la catástrofe actual que representa el genocidio a un pueblo que ha estado sufriendo el ataque israelí por más de 70 años y nombrar los crímenes de represión que han estado enfrentando las personas por cuatro generaciones estas palabras fueron tan peligrosas para estas universidades de élite que ya dos universidades de élite han cerrado estas publicaciones como ejemplo de la solidaridad que mencionó pudo ver que estudiantes de diferentes capítulos algunos han publicado artículos diciendo compartan las noticias sobre esta represión y se han estado popularizando estos artículos por lo tanto la primera vez que se eliminó este artículo lo que se hizo fue poderlo llevar a toda la universidad si no lo leías en esta publicación lo podías leer en cualquier otra y es quizás una forma de mostrar cuán creativos están siendo los estudiantes para utilizar nuestro poder como masa para dar apoyo no importa si las universidades o los gobiernos o las instituciones de élite están participando en este apoyo de los gobiernos que se da hoy en las universidades estadounidenses el valor de estos jóvenes el valor de muchos otros jóvenes que salieron a protestar ha generado un movimiento no solo al interior de las universidades sino en la sociedad norteamericana cuál es el alcance de ese impacto que puede seguir ocurriendo en las próximas semanas de eso le propongo que hablemos con nuestros invitados en los últimos minutos de nuestra mesa redonda de hoy siga con nosotros bueno hablábamos de lo que ha ocurrido en todas estas semanas ya son más de dos meses desde que se iniciara con mayor fuerza la protesta en las universidades la del 17 de abril en Colombia que abrió el camino que coincidió exactamente con la que había ocurrido en 1967 si no me equivoco en esa propia universidad y fue la marcha nacional convocada por los estudiantes contra la guerra de Vietnam y fue el día antes de que se diera la audiencia congresional donde estuvo la presidenta de la universidad de Colombia que ya había visto arder las universidades de Harvard y de Pennsylvania y no quería al parecer la señora pasar por el mismo aprieto ante el congreso de los Estados Unidos terminó mandando a entrar a la policía a la universidad de Colombia algo inédito prácticamente en universidades privadas estadounidenses de la élite estamos hablando de una de las grandes universidades de Estados Unidos de la Ivy League de los Estados Unidos Manolo si fuéramos a valorar el impacto que han tenido las manifestaciones hasta ahora ya uno se lee la prensa y piensa que eso ha disminuido que el movimiento ha sido con la represión ha sido apagado realmente que está pasando ahora porque supongo después de las graduaciones está en un periodo un poco de receso escolar en las universidades que ha pasado como el movimiento puede seguir impactando qué visión podemos dar de lo que ha dejado estas semanas de protesta estudiantil bueno los estudiantes en los campos universitarios no surgieron de la nada o sea son estudiantes que ya llevaban meses movilizados en las calles y participando en cientos de acciones yo diría a veces diarias en múltiples ciudades de Norteamérica de Estados Unidos y Canadá y lo que ha sucedido ahora con el fin del año universitario es que esos jóvenes han regresado a las calles de nuevo a unirse con los procesos comunitarios con los movimientos populares al punto que se prevé ellos los anuncian desde la Casa Blanca desde los espacios del poder que tienen el temor de que va a haber un verano caliente en Estados Unidos de que va a haber un verano de intensa actividad política porque los estudiantes muchos regresaron a sus ciudades pero fue para seguir movilizando y organizar que coincide con el periodo de las dos grandes convenciones de los partidos electorales claro ya se prevé que para las ciudades de Minneapolis y de Chicago van a haber grandes manifestaciones grandes movilizaciones no de miles sino de cientos de miles que van a oponerse a que ambos partidos asuman una postura tan incondicional de apoyo a Israel entonces yo creo que el impacto más real que se siente de estas movilizaciones después de ocho meses es que toda la clase política su centro de gravedad su punto de referencia ahora para debatir cualquier tema es en base a lo que propone a lo que hace y deshace el movimiento popular por Palestina en las calles bueno me demoro un poquito para que el traductor pueda terminar de traducir las palabras de Manolo pero Lía para ustedes para los jóvenes que salieron que salieron a los campus que pusieron sus demandas que ha significado estas semanas de protesta lo han visto como que ha sido algo útil en sus vidas en sus luchas que han avanzado en sus reclamos que han creado conciencia en otros jóvenes y estudiantes universitarios en Estados Unidos bueno creo que lo que estamos viendo bueno es algo que se ha estado construyendo por meses los estudiantes organizándose y lo que ha estado pasando en los campos los arrestos pero lo que podemos ver es que va a seguir adelante porque este movimiento lo que ha hecho es abrir una brecha en la coraza del imperialismo y permite crear mayor organización crear movilizando y lo que preveo es que los estudiantes ya sea si se gradúan o no van a seguir protestando en las calles muchos de los miembros del movimiento de para la liberación de apoyo a Palestina son estudiantes que van a seguir protestando además de las protestas en las calles se están realizando movilizaciones para ejercer cambios reales por ejemplo se realiza una campaña contra una naviera que brinda el apoyo para llevar la mayor parte de las armas que los Estados Unidos mandan a Israel para cometer su genocidio y por lo tanto seguimos que buscar protestar para que se elimine el hambre en los Estados Unidos para que se elimine el bloqueo para que barcos vengan a Cuba trayendo mercancía y una de las formas de lograr o de saber de lo que tenemos que hacer es denunciar como nuestro país está conectado con una maquinaria guerrerista y lo que estamos tratando de hacer no es que esto sea un momento sino un movimiento de estudiantes que se rebelen contra esta maquinaria belicista ahora se habla casi siempre uno lo visibiliza más desde los estudiantes que han sido la fuerza movilizadora de estas protestas pero ha habido presiones también del profesorado y ha habido profesores incluso que han sido golpeados que han sido humillados en los campos universitarios por su posición en contra de la guerra a favor del pueblo palestino ¿sigue creciendo también entre los profesores esa expresión de solidaridad con la protesta estudiantil? Sí, yo considero que hemos estado viendo una participación masiva incluso entre profesores miembros de los claustros y personal en general que ven que aunque no se hayan politizado por Palestina si ven que muchas de estas universidades especialmente las élites e incluso las universidades públicas están funcionando como centros de financiamiento para Israel hay profesores que están interesados en procesos más democráticos para que haya aumentos de salario y vemos que estos movimientos de protesta han servido para buscar crear cambios reales para crear una ruptura un momento nuevo como recuerdo uno de los intelectuales más importantes de Palestina dijo que el comienzo de cada revolución es lograr abandonar el status quo y vemos que estas protestas siguen manteniéndose a pesar de la represión y esto es una salida es una puerta abierta y confiamos en que no solamente es posible sino que está en camino gracias Lía los últimos dos minutos que me quedan para Rúa que lecciones sacan de estas movilizaciones que en lo personal deja para una joven como tú esta protesta esta manifestación de los estudiantes y los jóvenes estadounidenses ante un acto imperial de apoyo a un genocidio creo que para decirlo de la forma más simple la lección que he aprendido a nivel personal y que han aprendido los demás estudiantes y la gente en el mundo es que no hay ninguna otra alternativa que no sea luchar porque hemos visto hasta que extremos ha ido el gobierno de los Estados Unidos para proteger sus intereses para proteger sus ganancias hemos visto cuan lejos pueden llegar pero también hemos podido ver cuan lejos podemos llegar nosotros los palestinos y la historia del mundo es la historia de los pueblos pequeños luchando contra los poderosos y creo que eso es lo que representa el pueblo palestino por más de 70 años y es algo que tenemos que representar esta lucha porque no queremos ver que otro niño sea decapitado no queremos ver más masacres y no queremos ver más destrucción de los servicios médicos no queremos que esto siga pasando en el mundo bueno escuchando las fuerzas el ímpetu de estas muchachas a Manolo lo conocemos hace muchos años pues uno puede entender también pues el impacto que han tenido estas movilizaciones del estudiantado de los jóvenes estadounidenses y otros sectores de la sociedad estadounidense en contra del genocidio al pueblo palestino y puede entender también como fueron capaces de enfrentar la represión de las fuerzas policiales en algunos casos incluso no solo con gases lacrimógenos sino con pistolas de electricidad con sus escudos con toda la fuerza brutal que se ejerció contra los que protestaron y entiende también pues esa fue ese optimismo con que ellas estas jóvenes muchachas universitarias y muchos por supuesto también jóvenes estudiantes y jóvenes estadounidenses están en el medio de estas manifestaciones que creo que son una expresión de esa fuerza vibrante que también hay dentro de la sociedad estadounidense que como decía muchas veces Fidel quien nos va a salvar del imperio es el propio pueblo de los Estados Unidos y ahí está esa expresión sin duda de combatividad de lucha de no seguir permitiendo que se masacre a un pueblo como el palestino que es también no permitir que se siga masacrando a toda la humanidad le agradezco muchísimo a ustedes haber podido compartir nuestro programa de hoy y bueno nuestros televidentes y radiovientes los invito a que nos vuelvan a acompañar el lunes en una nueva mesa redonda muy buenas noches